Hola a todos, bienvenidos a mi canal Feliz primer día de marzo, son las 6.39 Y nos vamos al gym Hoy día es feriado, así que creo que no va a haber nadie en mi gimnasio Si no hay nadie va a estar cool porque así les puedo mostrar un poco más mi rutina Hoy día me toca espalda y hombros Ayer hice piernas y tríceps y me duelen las piernas como no saben, o sea, literal me duele full Pero bueno, no ayer, el domingo y todavía me duele Pero bueno ya, hoy día es martes Entonces vamos al gimnasio Después voy a desayunar afuera con una nueva amiga Ya les voy a contar todo después Les cuento cómo conocí a esta nueva persona Les cuento qué tal va el desayuno Estoy muy emocionada porque vamos a hacer el horcófilo Así que vamos Bueno, al final sí hay alguien por allá Así que no sé si les puedo mostrar todo, todo Pero bueno, primero vamos a empezar con esta maquina de acá Que es el lat pull down Y lo voy a hacer este con Creo que esta acá Esta es la kinesis A ver, voy a ver si les pongo en un lugar para mostrarles qué ejercicio voy a hacer Ahora en esta banca voy a hacer remo Vamos a poner aquí Necesito alguien que me grabe Y hago así, hacia atrás Vamos a hacer un lado y el otro Y después vamos a hacer hombro Con esta misma Esta máquina es muy cool Porque ahí puedes ir ajustando acá Pero usualmente le pongo en el más bajo Porque este hombro es súper difícil Y luego vamos a hacer un lado y el otro Y luego vamos a hacer un lado Y luego voy a hacer un lado Ya volví del gym Miren esto Les voy a mostrar un poco mi rutina De maquillaje básico Que siempre me hago Pero antes les voy a mostrar esto Que me regaló Kata Y en verdad solo me lo regaló Pero así como que Wow Kata que linda hermana Que le regala esto a su hermana Y ahí Ahí sí Bueno es una cosa que al parecer Hace que tus pestañas como que crezcan Y ella se lo compró para ella O sea yo En verdad ni siquiera Tenía muchas ganas de crecer mis pestañas Pero Kata dice que es increíble Solo que a ella le irritó el ojo Yo pensé que a mí también me irritó el ojo Porque yo también soy súper sensible Pero lo he estado usando ya Como una semana Y no me ha pasado nada Así que Esto es lo que hago primero Antes de ponerme nada Cualquier cosa Porque Ese hay que ponerse con la cara limpia Y hay que ponérselo como si fuera Un Delineador Pero creo que no van a poder ver Supone que en dos semanas Empiezan a ver Los cambios La verdad yo no noto ningún cambio Hasta ahora O sea como que mis pestañas en general No es que son Muy cortas Pero igual podrían ser más largas Mis pestañas Así que No me quejo Y es un regalo Así que lo acepto Este es mi crema de cara La verdad yo me equivoqué Cuando lo compré Porque no sé si tengo la otra Y ya se me acabó Es esta misma marca Pero Tiene una caja Y sin querer Compré la que es Facial intensiva Y yo solo usaba la normal Y si es un poco más intensiva Pero bueno Ya la compré Así que no voy a No la voy a desperdiciar Igual es buena Es para hidratarse Y este es mi nuevo bloqueador Creo que no les mostré Porque se me había acabado el otro Y ya no venden el otro Yay Así que Tuve que Buscar otro Y en verdad Me han recomendado un montón esta Así que Y hasta ahora todo bien Me gusta Y siempre Todos los días Hay que ponerse bloqueador Quiero que seas feliz Empezamos con el maquillaje Creo que Si han visto algún video mío Antes de maquillaje No he cambiado nada La verdad Sigo usando este Foundation De Rare Beauty Aunque este si es nuevo Porque se me acabó el otro Así que me compré uno Y Solo me pongo En toda la cara Con esta Esponjita Me voy Esparciendo Todo Bueno Entonces como les decía Hoy voy a desayunar con una amiga Ya les cuento ahora el chisme Como la conocí Fue muy random la verdad Me fui a hacer las uñas El otro día ¿Se acuerdan? Lo puse en mi vlog anterior Me fui a hacer las uñas Que todavía están hermosas En verdad Cada día me gustan más Nos fuimos a hacer las uñas Con mis amigas La Dani y la Sammy Y Resulta Que Justo todas Llegamos a diferentes horas Entonces nos sentaron Como que todas lejos Y era como que Que feo Porque la verdad es que Fuimos juntas Para poder Como ir a conversar Pero bueno La cosa es que Justo estaba esta chica Entre medio de nosotros De México O sea Se le escuchaba el acento Pero igual ella después Confirmó que era de México Y Ah Esto es el Concealer Me lo pongo debajo De los ojos Y como que Aquí Eso es lo que he aprendido Pero bueno Y también si hay como Manchitas Específicas Y como que Le preguntamos primero A las chicas Si podían Cambiarnos De Como que Ponernos juntas Y las chicas Eran como No Porque ya está todo armado Ya estaba Ya estaba cada una En el lugar que tenía que estar Entonces no se podía ¿Por qué me veo roja? Aquí no Bueno La cosa es que Entonces Justo la chica Que está al lado Es como que Tranqui Hablen conmigo Yo soy su nueva amiga Súper Súper extrovertida Súper social Entonces yo como Quizás se movió el ángulo Porque Se me acabó la ¿Cómo se llama? La memoria Tengo que borrar más videos Porque este Este SD card está lleno Y le sigo borrando De a poco Tengo que borrar todo La cosa es que Ajá Súper social Súper extrovertida Ella Porque yo nunca haría eso O sea Yo siento que Como que Mi Eh Lado introvertido Sería como que No Eh Pero bueno Pero muy cool Entonces empezamos a conversar con ella Eras de México Se vino a vivir Acá a Ecuador Hace poquito Con su esposo Eh Entonces como que Ajá Estuvo muy cool Descubrimos que tiene la misma edad que yo Veintisiete años Para los que no saben Y Eh Fue como que Wow O sea Eh Meant to be O sea Tal vez Como que Si fue como Súper Súper random Pero al mismo tiempo cool Porque yo en verdad Aquí no tengo amigas de mi edad O sea En verdad como que Si se me ha hecho súper difícil Conocer a nuevas personas Acá De mi edad Porque con la universidad Obviamente Ah Este es como el polvo Siento que esto ayuda A que todo Se una Eh Pero sí Entonces como que Ajá Me ha costado mucho Hacerme amigos de mi edad Porque en la universidad Obviamente Son menores Y no tienen nada de malo Igual Encontrar unos amigos súper buenos Aunque sean menores que yo No pasa nada Pero A veces si dan ganas De como que Tener amigos de tu edad Entonces como que No sé Como que todo se vio naturalmente Ahí nos intercambiamos Nuestros instagram Y Quedamos en Salida a desayunar hoy Pero sí Me pongo un poquito De rojo Todavía siempre que en la cámara Se ve súper diferente Pero bueno Eh Y en los ojos Como que Solo me pongo un poquito De sombra Me ingrespo las pestañas Rimmel Y ya Lo único que sé Les quiero mostrar Que es medio diferente Porque recién me compré Esto es de Rare Beauty Creo que literal Todo lo que tengo Amo Rare Beauty Me encanta esta marca De la Selena Gomez Eh Es como un lipstick Pero me encanta Porque es como Eh ¿Cómo se dice? Como Como Es como Esos que usas Para los labios secos Pero con color Entonces me encanta Porque no es como Tan fuerte Como un Eh Pinta labios Como fuerte Pero es súper O sea Se ve como natural Y además me hidrata Como que los labios Este me parece Súper lindo Y siento que se ve súper Como natural Este color Este color se llama Praise Y creo que La propiedad Es que de Estados Unidos Voy a comprarme Más colores Porque me encantó La textura Es como muy cremoso Me encantó Así que Eso Nos vemos En Sailor Coffee O en el canal No sé Cuando agarre la cámara otra vez Bueno Me tomé un tiempo Para hacer Journaling Estuve Un rato aquí sentada También aproveché De grabar un TikTok Porque quiero Mostrar Cómo Cómo se hace El journaling Y hacer como Un voiceover bonito Sobre El journal Y todo Entonces sí Y ahora Creo que estoy Un poco tarde Son las nueve y media Tengo que salir Al desayuno Así que ya les cuento Qué tal Cómo me va Olvidé Mostrarles Mi outfit del día Pero ahí más o menos Pueden ver Está repleto Este lugar No sé Si vamos a poder Encontrarme eso Mi nueva amiga Ani Estamos en Sailor Coffee Yo pedí Una tortilla De yuca ¿Y tú lo pediste? Pedí un tigrillo Se ve bueno Se ve difícil Yum Buen provecho Gracias Bueno ya volví De mi súper desayuno Y almorzamos también En mi casa Ahora estoy tan cansada Me puse a ver una serie Con la cata Es súper rara Esa serie Pero bueno La vimos completa Porque solo eran Ocho capítulos Y media hora Cada capítulo Es con la Kristen Bell No sé cómo se llama Pero es muy rara Pero estuvo buena Así que la acabamos de terminar Empezamos ayer Y la terminamos hoy Y ahora les juro Que solo tengo ganas De acostarme en mi cama Solo me quiero acostar un rato Y hacer nada Ver mi celular Tal vez ver Estaba viendo una película En Netflix Y no la terminé de ver Tal vez puedo terminar De ver eso O tal vez puedo leer Eso también quiero Quiero terminar de leer Así que va a ser Una tarde chill En mi cama Les aviso Cuando haga algo Más divertido ¡Hola! Creo que no les hablé más Ayer El día siguiente Es miércoles Ayer fue martes Me costó un poco Pero si quería terminar Este videito acá Al final Ayer nos pusimos a ver Una película Con la Cate y la Flo En Netflix Que estaba súper buena Y al final comimos Sopa Con fideos O fideos con sopa Porque comí demasiado fideos Pero es que me encanta Me encanta Díganme que no es lo mejor Comer sopa Que tenga fideos O sea Solo es otra cosa Pero bueno Quería contarles Que en verdad Estoy muy feliz Con esta nueva decisión De hacer como vlogs De un día Siento que puedo dedicar Mucho más tiempo En mostrarles Como que lo que hago En ese día De mostrarles la rutina De ejercicio De como mostrarles Más lo que como Y quizás alguna receta Por ahí Aunque esas galletas Fueron un poco fail O sea Quedaron bien Pero no me di nada Y como que creo Que les faltó Un poco de dulce Así que Si quieren una buena receta Si hay recetas En mi página de Instagram Así que ahí pueden ir a ver Pero en verdad No Esas que hice No estuvieron tan tan bien Así que olvídense de eso Pero igual Siento que tengo más tiempo Y estoy más tranquila Para poder grabarles Y no estoy tan estresada Y no me quita tanto tiempo Para poder hacerles Las otras cosas Que quiero hacer Así que eso Espero que les haya gustado Y si no lo han hecho Todavía no se olviden De suscribirse a mi canal Dale un like Que estoy Y si te gustó Ah Y por si acaso No lo han hecho Vayan a escuchar Mi último podcast Que subí Es sobre La carrera de nutrición Muchas personas me preguntan ¿Cómo es estudiar nutrición? Hay personas que lo quieren estudiar Ahí en ese capítulo Les contesté todas sus preguntas Así que Si quieren Vayan a escuchar eso En Spotify Apple Podcast O donde sea Que escuchen sus podcasts Y Nos vemos En el siguiente video El siguiente domingo ¡Chau!